Hola, hola, Manuel, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Preparado para tu Arquicafé? Preparado, preparado y listo. ¡Qué bien! Una taza muy granadina, ¿no? Preciosa. Gracias. Pues vamos a comenzar, si te parece, con el principio. Porque recordamos de hace muchísimos años. Muchos, muchos. En URPS. Sí, señor. Tenías ahí en escena, la ciudad viva, URPS. ¿Qué recuerdas de aquellos finales de la escuela? ¿Cómo te resuelven aquellos tiempos ahora? Uy, pues aquello de URPS, eso que puedo, 2013, ¿cierto? Sí. 2012, 2013, por ahí. En realidad, URPS llevaba ya un tiempo, ¿no? Porque URPS empezó en 2009. Eso es. Y yo, en aquel momento, pues sí, acababa de acabar la escuela y, bueno, un poco, es interesante, ¿no? Porque el grado de arquitectura se mide por unas cosas que, pues, no siempre son a las que al final aún no se dedica, ¿no? Y a lo que al final me he acabado dedicando tenía mucho más que ver con URPS y con lo que hablábamos en la ciudad viva, que por lo que a uno no le miden en ese final de la carrera. Entonces, yo lo recuerdo un poco tempestuoso ese final, ¿ya? Me ha costado bastantes años reconciliarme, la verdad. Pero bueno, al final muy bien, ¿no? Ahí en Sevilla nos encontramos mucha gente, ¿cierto? Estaban también en Estudio a Topes y Estabas Reyes y, no sé, yo lo recuerdo como un gran encuentro. Sí, sí. Y de la etapa universitaria, ¿con qué profesores te quedarías? Hombre, pero eso no es ningún secreto para contarlo aquí. Yo, pues, con Rafael de la CUR, con quien sigo colaborando mucho y a quien veo todas las semanas. De hecho, él ahora está coordinando el máster en la Escuela de Arquitectura de Granada. Y, pues, con Juan Calatrava, catedrático de composición arquitectónica, pues, que todos lo conocen y, pues, que ha sido mi gran maestro y ahora mismo es uno de los dos directores de mi tesis. Así que yo me quedo con ellos. Claro, claro, también estaría muy feo no mencionar a Antonio Jiménez Torrecilla, que también fue mi profesor y, probablemente, mi mejor curso de proyectos, aunque fue en el que peor calificación saqué, fíjate tú, qué cosas. Pero fue una lección humana increíble, absoluta. No sé si vosotros lo llegasteis a conocer en persona. Bueno, pero, pues, Antonio, todos los que en Granada lo quieren mucho. Y, de hecho, el salón, el aula magna de la Escuela Nueva de Arquitectura, pues, lleva su nombre. Y cuando hay cualquier evento allí o lo que sea, pues, tiene una resonancia muy, no sé, muy solemne, muy emotiva. Sí. Bueno, y otra cosilla que ya veíamos desde entonces es que tenías especial habilidad en mezclar el mundo online con el mundo offline, ¿no? ¿Cómo ha sido esta trayectoria en tu vida de habilidad los dos mundos durante estos años? Bueno, pues, ahí vamos. Ha habido épocas que han sido más online y otras que han sido más offline. Depende de los proyectos que van saliendo, ¿no? Yo una lección que he aprendido con vosotros es que los proyectos como que tienen etapas, ¿no? Nacen y funcionan y luego se van cerrando, ¿no? Entonces, cuando nos vimos allá, era una época muy online. De hecho, al año siguiente fue cuando fundamos MetaSpace con Enrique Parra y esto del 2014 y principio de 2015 fue súper intensísimo. Luego yo entré a escribir también en pedacicos, pero luego ya pedacicos también se fue acabando, pedacicos arquitectónicos. Y un poco después fue cuando arrancó Bogotá Visible. No sé si recordáis que fue un proyecto que hicimos con la Universidad de Los Andes y que también fue súper intenso todo 2017. Claro, ya en 2018 yo empecé mi doctorado y ahora mismo estoy en una etapa que no es tan online porque es muy difícil que el online tenga peso en la academia a nivel de tesis doctoral. Claro, entonces, sí es cierto que todo lo que publico es online y es digital, pero a nivel de comunicación digital, bueno, poquito a poco, a otro ritmo. No es que uno se vaya nunca, nunca se va del todo, pero eso hay momentos más intensos y momentos más tranquilos como este. ¿Y el tema de los videojuegos, dónde lo ubicas? ¿En online o en lo offline? Sí. Es un tema digital, ¿no? Eso está claro. Ahora, en este momento lo que estamos trabajando sobre arquitectura de videojuegos está, en este momento está siendo más offline. Bueno, hace apenas un mes estuve en Bogotá en el grado de diseño digital e interactivo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Me invitaron a dar unas conferencias y hacer unos talleres, porque esta gente hace diseño digital, pero de muchas cosas, no solo de videojuegos, ¿no? Y yo llegué a hablar de la parte de videojuegos y de Game Studies y hicimos unos talleres con ellos que fueron fantásticos. Estuvimos diseñando prototipos bajo el lema ¿A qué necesitas jugar Colombia? Y hacíamos nuestros canvas, pues de proyectos de videojuegos. Pero claro, era una actividad muy offline. También en las conferencias y en las clases que yo digo, esto siempre suelo meter la cuñita del videojuego relacionándolo con la historia. Y varios de los artículos académicos que estamos preparando, especialmente uno gordo que va a salir el año que viene. Va a salir un dossier completo en el que va a estar también Coldoluz, arroba claustum, y va a estar Claudio Rossi y otra gente, pues muy fuerte sobre ese tema. Entonces, sí, ahora mismo la comunicación sobre ese tema está siendo más offline. También es cierto que hay una gente online que es poderosísima, ¿no? En ese sentido. No sé si conocéis a Heterotopías. Son unos maquinones, es una gente impresionante. ¿Y qué diferencias notaste en el que al pasar de España y llegar a Bogotá? ¿Muchas diferencias? ¿Se te hizo fácil? Uf, uf, todas. Todas. De esto hablamos hace no tanto en esta mesa que organizaron los de Brijuni en Roca Madrid Gallery. Porque, bueno, yo estuve cinco años que en Bogotá, ¿no? O sea, para que no, porque es que no nos hemos presentado aquí ni nada, ¿no? Pero, pero fueron cinco años, ¿no? Desde 2014 hasta ya finales de 2018. Y América Latina y Colombia en especial, yo siento que uno cuando llega, ellos son grandes anfitriones. Te reciben súper bien, es muy fácil trabajar con ellos. El idioma, pues, facilita mucho. Y, bueno, hay unas universidades potentísimas, ¿no? La Universidad de los Andes, en la que yo he trabajado, pues, tiene un peso y unas conexiones increíbles. Pero es que la UNAM, en la que estuvimos hace dos semanas, la UNAM tiene 300.000 estudiantes. O sea, tiene más población que Granada y la Universidad de Granada, que tiene tantos estudiantes de fuera, juntas, caben en la UNAM y sobran sitio. Es una cosa impresionante. Claro, sí es cierto que hay diferencias culturales importantes. Siempre hay una cosa que solíamos decir es que los españoles y los italianos, aunque no hablemos el mismo idioma, nos parecemos más que, a lo mejor, los colombianos y los españoles, ¿no? Porque, a nivel ya un poquito más profundo, pues, el sentir es diferente, las formas son distintas, las diplomacias son distintas. Muchas veces parece que los españoles estamos siempre enfadados, somos más bruscos que ellos. Ellos tienen un uso de la palabra, hay una diplomacia siempre excelente. Entonces, claro, cuando ya vas por tu tercero, tu cuarto año, esas diferencias empiezan a aflorar. Y hay que aprender a adaptarse, no siempre es fácil. Pero la verdad es que ha sido una etapa maravillosa, sobre todo a nivel profesional. A nivel personal es difícil, estás muy lejos de la familia, aprendes a valorar. Las cosas de la Tierra de uno, ¿no? Y vivir en una ciudad intermedia, incluso pequeña, ¿no? Como puede ser Granada o Estella. ¿Cuántos habitantes tiene Estella? Trece mil. Trece mil. Nada. Nada, chiquitito. Y sin embargo, oye, a esa ciudad se le siente una energía poderosa, ¿o no? ¿Tendrás que volver otra vez? Sí, sí, no, tengo que volver. Yo, el dibujo aquel que hice de la plaza de los fueros de Estella, cuando estuve allí, yo lo sigo llevando por Montera, lo tengo en mis tarjetas. Ah. Sí, pero estando fuera, creo yo que uno aprende a valorar mucho más esas cosas. Que a veces, pues, siendo de Granada, habiendo estudiado en Granada y habiendo hecho toda mi formación aquí, uno a veces se siente un poco encorsetado, pero realmente estas ciudades ofrecen muchísimo. Y los que están fuera lo saben valorar. A veces más que nosotros mismos. Perdón, yo estoy soltando aquí unos rollos con cada pregunta. Esa es la idea. Sí, y hoy, ¿desde dónde estamos hablando contigo? Turín. Pues esto es como las reacciones de Facebook, ¿no? Es complicado. Porque yo salí de Bogotá para llegar al Politécnico de Turín. Y conseguí una beca de doctorado allí. Llevaba dos años aplicando a becas de doctorado en cualquier sitio que os podáis imaginar. En España, en América Latina, en Estados Unidos, en distintos sitios de Europa. A veces las convocatorias no salen porque son muy competidas. Sobre todo las que estadounidenses. Donde a lo mejor hay un montón de gente combatiendo contra una plaza al año. O sea, una cosa súper, súper compleja. Y otras veces porque el perfil no encaja. Porque buscan a alguien de otra manera. O miden otras cosas, ¿no? Al final surgió esta cosa en Italia. Donde llegué muy contento. Porque además, bueno, pues... Pequeño... No es por fardar, ¿no? Pero pues quedé el primero en el concurso. Lo cual me llenó de orgullo. Después de llevar dos años fallando convocatorias, ¿no? Y digamos que esa es mi base. Pero tenemos un acuerdo con la Universidad de Granada. Entonces, que esto es con un doctorado que además de ser internacional es cotutelado. Es decir, que al final lleva un doble grado. O sea, un doctor por Italia y por España. Entonces, voy a estar seis meses aquí. Estoy aquí, pues... Colaborando en algunas clases. Trabajando en archivos. Estamos haciendo también materiales de historia de la arquitectura española. Para una base de datos de clases de historia. Que se lleva desde el MIT. De la Iniciativa de Enseñanza de Historia Global de la Arquitectura. Y varios proyectos como ese. Entonces, en este momento preciso estoy en Granada. Esta de atrás que es la biblioteca de mi padre. Bueno. Sí. Muy bien. Y hay una... También una vertiente tuya. Bastante pronunciada. Que es la de intentar publicar. En general. Y en particular en entrevistas potentes. Sí. Las hoy, muy potentes. ¿Cómo has conseguido este ritmo de publicación? Pues... Es un aprendizaje. Yo me acuerdo en aquel evento de La Ciudad Viva. Que hablábamos sobre las revistas. De hecho, La Ciudad Viva iba a empezar una revista, ¿no? Que luego sacó el primer número. Y creo que solo sacó ese, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sacó solo el primero. Y hablábamos mucho de esto. Porque... Pues siempre está el debate de las revistas que indesadas. O las que no son indesadas. Y donde se le te lees más. Y donde te lees menos. Y al final... Pues te das cuenta... De que... Por un lado. Si uno no le apunta a la máxima indesación. Es que muchas veces no sale rentable. Por ejemplo, el artículo... Que... Estos artículos que van a salir el año que viene. Que ya se puede contar. Saldrán en la revista Culture and History. Que es un journal en inglés. Pero es español. Es del Instituto de Historia del CSIC. Pues es de la máxima calificación en... En... Scopus. ¿Vale? En ese índice. Bueno. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que reciben muchos artículos. La revisión es dura. Esto empezamos a trabajarlo. En diciembre de 2017. Y los artículos van a salir en junio de 2020. O sea... Claro. Te das cuenta que el peso de trabajo que tiene. Y el proceso es muy largo. Entonces no hay que tenerle prisa. Pero pues cuando sale. Es algo que... Pues que garantiza cierto rigor. Y que además llega a otras disciplinas. ¿No? Porque de hecho esta es una revista que es de historia. No es de arquitectura. A veces... Por... Claro. La intención debe es publicar en revistas de arquitectura. Pues hay muchas que no tienen esa trayectoria. O están empezando. Muchas veces hay revistas también que arrancan. Pues con toda la buena voluntad. De los arquitectos que tenemos como mucha vocación. ¿No? Pero son proyectos que si no son sostenibles. Es muy difícil que lleguen a tener ese peso. ¿No? Entonces claro. Lo que nos ha dado allí mucho juego. Es... Movernos y publicar en revistas que no necesariamente están calificadas en el área de arquitectura. Pero que sí publican muy a menudo artículos de arquitectura. ¿No? Hay otro que se llama... El Journal of Art and Design Education. Que es potente en ese sentido. Existe también el Journal of Architectural Education. Lo que pasa es que se hace como pocas convocatorias. Y son temáticas. Entonces no siempre es tan fácil encajar. También es cierto que cuando empiezas a moverte en redes académicas. Pues todo el mundo está en el comité editorial de tal o cual revista. O asesor. O algo así. ¿No? Entonces cuanto más metido estás en uno en esa red. Pues digamos que a veces le llegan unos invitaciones. O te piden que revises para tal o cual revista. Entonces aprendes cuál es su línea editorial. Y qué artículos encajan o no. Y digamos que se le va abriendo a uno el abanico. Pero aún así esos textos llevan años. Y muchas veces es muy difícil compaginarlos con los tiempos que nos exigen. Porque en nuestros proyectos de tesis. O en nuestros proyectos de investigación. Muy bien. Y ahora ya para ir terminando un poquito el análisis café. ¿Dónde te imaginas dentro de un año o dentro de cuatro o cinco? Uy. ¿Qué alternativas tienes? Uy. A mí me quedan todavía dos años. Pongamos el límite. Dentro de cinco o diez años. Bueno, bien. ¿Qué te parece? O sea, a mí me quedan por lo menos dos años que he medio hasta doctorarme. En cinco o diez años. Uy. A mí me gustaría volver a España. Y trabajar en una institución española. Porque, sí. Bueno, ahora estos meses estamos en Granada, tal. Pero es siempre por fuera, ¿no? Yo siento que es un movimiento en el que uno sale, ¿no? Colombia, Italia. Probablemente haya otros lugares después. Pero, eventualmente, me gustaría regresar. Sobre todo porque hay muchos temas de investigación y de trabajo. Ustedes sabéis que muchas de mis investigaciones son sobre el siglo XVI español y el siglo XVI en América Latina. Y, pues, siento que son temas que, por venir de donde venimos y trabajar como trabajamos, pues son de uno, ¿no? Entonces, dan ganas de volver y de poder trabajarlos aquí y de poder contarlos aquí, transmitirlos aquí a las personas que han nacido en ese contexto que uno está estudiando, ¿no? También porque uno aprende muchas cosas por fuera y, pues, dan ganas también de recuperar ese conocimiento, ¿no? Y traerlo. Y también por un tema personal, ¿no? De estar también, pues, más cerca de la familia y todas estas cosas. Entonces, yo... A mí me gustaría regresar. Para mí ya... Estar en Andalucía o estar en cualquier otro lugar de España, para mí es lo mismo. Estar cerca ya de la gente. Me imagino algo así. No lo sé. Vosotros, ¿cómo os lo imagináis? Que me conocéis de hace ya tanto tiempo. ¿Crees que apuntan los tiros por ahí? Sí, yo creo que la vas a liar para la... Así, rápidamente. Lo que has dicho, pero con una marcha más de potencia. Puede ser. Es cierto que uno se vuelve prudente con los años, ¿no? No sé, sobre todo, no sé si más que en la academia o trabajando en el mundo más en la calle, por así decirlo. Por no llamarlo ni profesional, porque los dos son profesionales. O el otro, hay un dicho muy bueno que dice... Que a la gente de la academia le dicen, es que tú no trabajas en el mundo real. Le decimos que nosotros trabajamos en el mundo surreal, porque todo es surrealista siempre, las cosas que pasan. Uno se vuelve un poco prudente. Pero oye, si es verdad que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Ya hay muchos campos que están por abrir. Y el perfil de arquitecto académico en España no tiene tanta trayectoria, pero fuera, pues sí, lleva muchos años funcionando, ¿no? Y creo que es una opción académica y profesional que existe y que no siempre se considera, porque la escuela nos enseña a hacer los grandes proyectos, ¿no? Y ganar el Prisker y todas esas cosas. Pero esta opción existe también. Pues, Manuel, pues nada, un lujo haberte tenido con nosotros. Y nada, seguiremos por aquí con los Arquicafés. Y a ver si en breve nos juntamos y nos tomamos un cafetillo. Uno en persona, claro que sí. ¡Salud! Un abrazo. ¡Chao! Hasta luego. ¡Chao!